Estamos acá solo aportando un poquito de nuestro cariño con raciones solidarias para 50 familias aquí seleccionadas a través de nuestra Iglesia Católica, de nuestro Monseñor. Vamos a seguir entregando a familias que hoy todos necesitamos. Esta pandemia ha derivado en una fuerte crisis económica y si podemos entre todos apoyarnos con solidaridad, con amor, con cariño y con fuerza, vamos a salir adelante. Las familias sientan que no están solas, que estamos todos, para entre todos combatir esta crisis económica, esta crisis sanitaria y salir adelante. Gracias señora alcaldesa por este gesto de compartir con los más necesitados. Sabemos que es como la gota de agua, pero también si es agua da vida. Y aunque eso es de verdad un signo para los demás, que de lo poco que tenemos, que sepamos también compartir. Es una experiencia muy bonita que una autoridad venga a entregar, y que siga haciendo así su trabajo, labor al pueblo, y que siga ayudando a los más necesitados. Pues en mi familia somos siete en realidad, y yo creo que esto va a ser un apoyo. Gracias.